Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, vamos a ver esto, esto hay que verlo, esto hay que verlo, no se puede no ver, ¿vale? Venimos de jugarnos Vice City, venimos de jugarnos Vice City Story, va a ser este el año de literalmente jugarse los 3 GTA que nos faltan Y estoy ahí que me cago encima, ¿qué coño? He dicho 3, 5, me faltan, perdón El año que viene vuelve a Red Bull España, ¡ah! Vuelve a Red Bull España, se la vuelve a traer, ¿no? Eso está de puta madre, en verdad, tío, así podemos hacerle un tongazo a algún argentino O algún chileno Estoy de coña, obviamente, pero en la Red Bull suele pasar un poco eso, ¿no? Suele ver el localismo Esto está muy guapo, sinceramente, la primera vez que lo vi me pareció una putísima mierda, no voy a mentir, lo voy a decir tal y como lo viví La primera vez que lo vi me pareció una puta mierda, también te digo, lo vi a toma la calidad No vi el leak, no vi el leak donde decían que ponía compra criptomonedas, con lo cual eso yo lo sé porque lo he escuchado, pero no lo he visto Pero yo es que vi este frame, y a mí este frame, pues yo lo siento, pero así fuera de contexto me pareció rarete ¿Dónde está, tío? Estaba por el final Es como algo de la tele ¿Dónde está, tío? No lo encuentro No lo encuentro, tío Aquí, este frame Yo vi este frame Y yo digo, pero si esto parece una... Uy, no se me ve, con la cámara no se le ve, ¿no? Muchos culos La vieja es lo mejor del trailer Pero te digo una cosa, el problema no es que haya muchos culos El problema es, ¿has visto cómo se mueven esos culos? ¿Has visto las físicas que tienen esas nalgas? Me cago en la puta, tío Pero qué cojones Pero qué cojones, tío Huele a explotación laboral, literalmente Qué cojones Ahora quita la cámara de aquí Vamos a ponerla por aquí, por ejemplo Bueno, no, por aquí Es que me gusta más este lado Uf, aquí Me voy a esconder aquí detrás del croquetillo Yo vi a este tío Y yo dije, tío Pero si parece una skin del GTA Online ¿Qué cojones me estás contando, tío? En plan A mí esto me parece horrendo, la verdad También te digo Es este frame Y supongo que es algo de lore Porque por lo que ponen aquí, que hay escrito Estoy aquí moviéndome Voy a marear a alguien Y la vieja es lo mejor del trailer Es verdad que lo de la vieja diciéndolo de Mira quién ha vuelto Y con un martillo en cada mano Escúchame Hay lore, ahí, eh Eso tiene lore Pone aquí debajo Confesiones escritas en tinta para tatuajes Un tatuaje en el cuello Lo delató a sí mismo Clave de la condena de un hombre en Leónida O sea, esto sea algo de que tú estás viendo las noticias Y se ve como han detenido a un tío Y te cuentan a lo mejor Que el tío tenía algo escrito en el cuello Y qué tal Son detallitos Pero al mismo tiempo Esto parece una puta skin De GTA Online O de un juego así chorra Tío, coño El Oslo no puede dejar las drogas Literal, eh Literal Literal Las consecuencias de meterse en la música para Oslo Del same row, literal Parece una skin del same row Del Del Watch Dogs Parece una skin del Watch Dogs, tío Y luego hay partes del trailer Esto de aquí Esto parece un ¿Cómo se llama, tío? Un Far Cry Esto parece el Far Cry 9 Parece esto Pero entiendo que Lo que te quieren contar aquí Es que hay como una especie de Festival De De Pijitos Que se vienen aquí a un sitio Todo lleno de barro A ver, no sé qué De los camiones y tal Es que entiendo que aquí hay un lore Y entiendo que te quieren contar algo Pero no te están dando todas las piezas Pero bueno, de todas formas Vamos a ver el trailer Es que esto no tiene desperdicio ninguno La verdad Eso sí Decían que duraba 1.31 Falta un segundo No sé qué ha pasado con él Pero bueno Es que mira esta densidad de vehículos Esto no es coña Aquí se ven algunos que se repiten Y es verdad que se ven algunos Yo qué sé Es como que esto Esto es O sea Esto puede que sea en juego Que sea in-game Pero esto no es el resultado final ¿Sabes lo que te digo? Esto probablemente cuando Cuando juegues Con todo a tope Y ya en la versión de PC Esto tiene que ser una puta locura La densidad de tráfico Que tiene que haber en este juego Y tiene pinta de que han reutilizado Muchos modelos antiguos Y la han modernizado Que eso también me mola Como persona que Que ha disfrutado mucho De Vice City De Vice City Stories Que recuperen algunos modelados De esos juegos También lo agradezco No es in-game Es que no sé qué decirte Es que a mí esto no me parece Tan alejado Tampoco de lo que es el GTA V En cuanto a los vehículos Yo me estoy refiriendo a los vehículos No estoy hablando del paisaje De la iluminación De los pájaros Que también Los aviones Mira las nubes Mira estas nubes Hasta Chemtrail Te van a meter Te van a gasear Se me hizo un poco raro Acostumbrarme a la cara de Lucía Pero creo que es Porque tiene como Un perfilado de cara También con mucha personalidad Yo creo Igual tiene como La mandíbula muy marcada En un principio Me pareció un poco Una skin de Fornite Obviamente Pero porque también lo vi Con todo poca calidad Ahora viéndolo con buena calidad La verdad que se ve guapa En plan se ve guapa En el sentido de bien hecha Pero también es como Que tiene eso Tiene Un perfil muy marcado La verdad El pelo es una locura Fíjate como cada vez Que mueve la cabeza Para un lado y para el otro Se le mueven los rizitos Mira, mira, mira Es que Esto es para verlo lentito Tío Lucía tiene como Unos mechones Que le caen Por los lados de la cara Cada vez que habla Cuando tú hablas Se te mueve la cara Por los mechoncitos Bailan Al ritmo Es que es una locura Es que Aquí hay Aquí hay explotación laboral Yo lo digo Aquí hay Ya no como se mueve la cola Que eso ya es Pero bueno Que esto lo hace también El Valdurgate ¿Sabes lo que te digo? No es como que el Valdurgate No logre esto Pero claro Estamos hablando De un mundo abierto Que si esto lo puedo hacer A tiempo real Con todos los NPC en pantalla Es que es una locura El agua Tú estás viendo Cómo se ven Estos surcos en el agua Pero me cago Esto es una locura Por la profundidad de campo Sobre todo La parte de la avioneta Está claro Está claro Que ya es el prote Que el tío va a morir Yo creo que esto va a ser Un dramón De historia Yo creo que esto va a ser Un dramón Ahora entramos a hablar También de eso Pero yo creo que esto Va a ser un dramón Y A mí Lucía Me está transmitiendo Desde ya vibras raras No te voy a mentir Hay algo en Lucía Que me hace pensar Que No es que sea Especialmente mala Porque también Tengo que decir Que Seamos sinceros Todos los protagonistas De todos los GTA Son en cierto modo Malas personas Todos matan gente Todos hacen cosas malas Luego hacen cosas buenas Y heroicas Pero Alrededor de un montón De cosas malas O sea Hacen un camino De cosas malas Hasta llegar a El final Que suele ser algo Relativamente bueno Heroico Lo que sea Especula Especulamos Especulemos De De que va a ser La que lleve La voz cantante ¿Sabes lo que te digo? De que va a ser un poco La que La que meta A ¿Cómo se llama el chaval? No me he salido el nombre Jason Creo que es Jason Yo creo que va a ser ella Un poco La que La que tire La que tire De la De la relación Hacia la mala vida Porque ya te la están Presentando a ella Como criminal Pero de él No te están diciendo nada De él lo único Que te están diciendo Es que estás enamorado Porque si te fijas Todo el puto rato Cada vez que sale el tío La mira La mira Todo el rato De reojo Ahora vamos Es que ahora vamos a hablar De todo eso Es que Hay detallitos En este trailer Que ya te están contando cosas Sin querer contártelas Tío Es brutal esto La verdad que a nivel narrativo Y mira que ya Vuelvo a decir lo mismo La última vez que lo digo La primera vez que lo vi Me pareció un trailer Del Sine Rock Sinceral Que no Esto es Doñana ¿Vale? Esto por si Yo sé que mucha gente De la que me estaba viendo De la gente De la que me ve a mí Se lo preguntaba Porque yo he sembrado El rumor muchas veces Esto es Doñana Confirmado ¿Vale? El Vice City Va a ser en Jaén Y va a aparecer Parte de Andalucía Entre ellos Pues el coto de Doñana ¿Vale? También me aparece En la costa del Sol No, pero Muchas cosas Muchas cosas Lo primero Lo primero La ciudad Vice City Esto es O sea Esto que se ve aquí Es el mismo paseo marítimo Que tienen Vice City Durante el principio del juego La versión nueva Y la verdad Que pinta muy potente Mucha densidad de gente De vegetación Los edificios Se ven Es que fíjate Estos rascacielos De aquí del fondo Es que es una locura Es que es una putísima locura La verdad Es que Mira, 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 mira El detalle De los edificios Es que esto es puro GTA Que tú Que tú mires Al horizonte En un mapa de GTA Y nada más que veas Edificios distintos Que no seas capaz De ver Dos repetidos Locura Y cada uno Con su personalidad Porque mira Este por ejemplo Está así como dividido De hecho en cuatro ventanas Este en cambio Tiene como terrazas Así más grandes Es que es una locura Es que es una locura Y bueno Y este edificio Es que esto es Esto Esto a mí me dice Es que es una foto De Málaga De una De un bloque de piso De Málaga De un hotel O de lo que sea Me lo creo Es un Bonnie and Clyde Mezclado con Thelma y Luis Sinceramente He estado buscándome Alguna película De Bonnie and Clyde Para Para meterme un poquito En la historia Y para tal Y no he encontrado Ninguna Que no sea De los últimos Diez años La verdad La única que he encontrado Creo que es de los años Ochenta Una cosa así Con lo cual Me he quedado con las ganas Pero Si, si, si Es un Bonnie and Clyde En teoría Clásico Está inspirado en ellos A full Y en Thelma y Luis Ya ni idea La verdad Porque Thelma y Luis Son dos chavalas Que lo único que sé Es que acaban Perdón por el spoiler Pero creo que es una película Suficientemente vieja Lanzándose con un coche Por un precipicio Creo Eso es lo único ese De Thelma y Luis Pero mira, mira Es que el detalle De esto Mira las persianas Cada persiana En su vía A una altura Tal No sé qué Bueno, sí que se ve Un poco de patrón Pero vaya Pero vaya Locura, tío Locura Y la iluminación Los reflejos El cómo se va moviendo El reflejo del sol Mientras la cámara Se va moviendo Vamos a comentar Lo importante ¿Vale? En este fotograma Hay tres cosas importantes La primera El tío que le está haciendo La foto al culo De la tía La segunda Cómo le refleja El nota este El sol en los músculos Y la tercera El chihuahua este De los cojones Que a mí lo único Que me hace pensar Es en Pues suma recta Y te da GTA 6 Ay Todo el mundo Está hablando De patear al chihuahua Yo también quiero Patear al chihuahua La verdad Creo que es El primer objetivo A tachar de la lista De toda persona Que pruebe este juego Es patear al chihuahua Clic Hola Ya lo he dicho Es una locura Es una locura Cómo se refleja el sol En el bronceado Que yo creo que eso En realidad A nivel técnico Lo más loco Que te puedes fijar Aquí En el pecho De esta señora Cómo se va reflejando El sol Y se va moviendo El reflejo En los músculos De este tío Incluso en el culo De esta señora Es una locura Es una locura Es una locura Cómo le va reflejando El sol Y se va moviendo El reflejo Según Según Va girando el cuerpo Va moviéndose El agua Me parece otra locura Pura partícula La verdad Por aquí se ve un poco Más Pero entiendo Que es que la cosa está En que El agua que salpique Obviamente Es muy difícil Haz que se vea bien Lo importante Es que se vea bien Esto de aquí El agua Turbia Por donde vas pasando Y tal Esto es donde se va a notar De verdad Esto al final Es que salpique Esto va a ser Por pura cuestión técnica Como no hagas Cada putísima gota Partícula de agua Con física Es muy difícil Que hagas esto Esto Me parece curioso Porque esto tiene pinta De ser una misión Aquí hay gente Diciendo que esta es Lucía Yo la verdad Que no entiendo Por qué la gente O sea Es verdad Que el peinado La coleta Tal Podría ser perfectamente Ella Pero la verdad Que yo tampoco veo Nada que me haga pensar Directamente que es ella Ningún Porque no tiene Ningún tatuaje Ni nada Así Tampoco se ve mucho Solamente Sabes lo que te digo Yo con este plano de la cara La verdad que no soy capaz de Pero bueno La cuestión Mira, mira, mira Cómo se ve el vestido Tío Qué locura Aquí hay una persona Que parece que le está Grabando con el móvil O algo para un vídeo El trailer Tiene muchos momentos Que parece que son Como grabados Para una red social Para un TikTok raro O lo que sea Y la verdad Que tiene pinta De que Parte de la trama Yo creo que Los protas Van a O por lo menos Lucía Va a tener algo Que ver con el mundo Del tema Influencer Y tal Tiene toda la pinta La verdad Porque Lo primero que se ve De ella Es esto Está aquí En el penitenciario Sale O lo que sea Y está aquí Ya en el coche ¿Vale? Que esto es pura libertad También Y este de aquí Es Jason Es que la verdad Que no lo tengo yo Muy claro La gente dice que sí Tendría sentido Más sentido Que que fuera otra gente Pero la verdad Que aquí se ve un poco raro A este hombre Parece casi un Parece un yayo casi Esto es una locura Esto es una locura Aquí se ven todos Los reflejos De los coches En tiempo real Lo que pasa Es que pasa Súper rápido Pero Esto Como se ve aquí El reflejo En la parte Esta de atrás Del coche En el lateral Este de aquí Que estás viendo Reflejar la carretera En tiempo real Es una locura Esto es una locura Mucha gente Diciendo que van a volver Los lowriders Ojalá La verdad Ojalá Esto no sea Lo típico De un trailer Sino que de verdad Vuelva a haber Lowriders Y tú puedas Cojar coches Tunearlos Y meterles Sería lógico Porque en Vice City Había lowriders Así que sería Lo suyo La verdad Classic Club de striptease De GTA Muy lleno La verdad Pone aquí Make it rain Mondays Curioso La verdad Se pueden ver Cosas aquí Lo que pasa Es que claro Ahora mismo También Hay cosas Hay cosas Se ven Los detallitos De la ropa Por ejemplo Si te fijas Los NPC No hay casi nadie Que tenga la ropa Ni parecida En plan Son todos Como ropas Muy distintas Y tal Hay mucho Rastafari Pero entiendo Que es porque Esta tiene pinta De ser Este club Seguramente Está en la zona De los cubanos Lo que sea Buenas tardes Hola Soki Estamos aquí Analizando El reflejo En tiempo real En el tango De esta señora No pero El pelo En plan El como Se mueve El pelo Mira Aquí Esta señora De aquí Da como Un paso Palante Todo el mechón Se mueve Con ella Es que Hay detallitos Esto es lo que Decía antes Probablemente Vice City Zona de cubanos Y haitiano En el Vice City Había una guerra Entre los dos bandos Que prácticamente Tú te metías Primero en uno Luego en el otro Te terminaba pillando El primero De que había estado Dos bandos Y las jodías En este probablemente Vuelvan a aparecer Las dos bandas Tiene bastante sentido Más que nada Porque se supone Que en Miami Es un sitio Con bastante presencia latina Entonces es como que Por lore Tiene sentido Que sentido tiene La física de los culos Te has fijado Es muy vasto Lo estaba diciendo antes Cada culo En plan Cada nalga Están modeladas Con sus propias físicas Y rebotan Pero Pero Es que a veces Diría que incluso Mejor que en la vida real Es como No sé Y la Y la física De las tetas de Lucía Las tetas de Lucía Tienen física Y en una En un momento dado Salen bikini Y En plan Y yo Yo que sé Yo que sé A mí Me mola Como a nivel técnico Porque claro Eso significa Que no solamente El culo de las tías Está animado Significa que Probablemente Este bíceps También tenga Sus propias físicas Y lo que ello conlleve Sabes lo que te digo Que igual A la hora de Doblar una esquina Te puedes Pegar en el En el hombro Y tropezarte Sabes lo que te digo Y eso ya Claro Si son capaces De llevarlo A ese nivel técnico Eso es lo que a mí En realidad Me Me interesa Un poco más Como quien dice O que Yo que sé Que eso Que te salte una valla A lo mejor Que te tropieces Por Por un Por un modelado Del dedo gordo Del pie Y te caigas de boca Y te partas la boca ¿Sabes? Eso es lo guapo Que eso esté Hecho en física Y que Puedas disfrutarlo Este tío Tiene pinta De ser Probablemente Tu gran contacto En Tu primer gran contacto En el Supongo que En los cubanos Supongo Y la verdad Que La verdad Que Tiene pinta De pandilleros chungos La verdad Y este de aquí Parece To buena gente La verdad No tengo mucho más Que decir Al respecto Mira 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 Como se ve Ese barco Ese yate Es que esto está Muy guapo Porque tú En el Vice City En Vice City Tiene mucho sentido Que haya mucha densidad De tráfico En el agua Pero Luego En el juego Como tal No podían Tampoco meter Tanto Entonces Lo que había Eran Cuatro barquitos Tontos Repetidos Y un yate Muy grande Parado Pero si me estás Diciendo Que ahora van a meter Macroyates Con rutas Por el mapa Que van Entrando y saliendo Y que tal Hermano Esto puede ser Una locura Esto se puede ir Mucho de madre Esto también Lo he escuchado Que hay NPC Pidiendo en la calle Que esto en Rockstar Era algo que nunca Se había hecho Había vagabundo Y tal Pero no hasta el punto De En el Red Dead Redemption Sí que te piden limosna Pero en GTA Nunca había Nunca habían Existido NPC Que estuvieran Pidiendo limosna Y pudieran Interactuar Con ellos Básicamente Había Había mendigos Pero no Que pudieran Interactuar Con ellos Aquí se ven Muchos coches De los que ya Conocemos De otros De otros juegos Anteriores Estos dos Este Este 100% Está en el De hecho Mira aquí pone Cheetah Este es el Cheetah Del Vice City Clásico Este coche Está en el GTA V Pero no me acuerdo Del nombre ahora mismo La verdad que no soy yo Muy de Y este me suena Que O no Este está guapo Pero no estoy seguro La verdad Pero sí, sí Vaya Aquí se ve Se ve Alta densidad de vehículos Y además Modelado bastante diferente Lo cual mola también Esto está escuchando Que podría ser el Malibú La verdad que tiene pinta Lo que pasa es que yo el Malibú El Malibú Del Vice City Lo recuerdo con cortina Pero lo recuerdo más grande Por dentro Por favor Un Malibú Masacre ¿Ves? Tiene cortina Es verdad Que tiene las mismas cortinas Podría ser el Malibú Pero el Malibú Parece más amplio ¿No? Y en el vídeo este Como que parece Una cosa A lo mejor Porque lo está como Viendo más cerca Del escenario Pero no sé Bien Llego a tiempo Te voy a mandar Algo a Discord Míralo después De ver el tráiler Después de ver el tráiler Tengo para hablar Sobre el tráiler Mi bro Pero un rato Este para mí Es el frame clave No se pueden enseñar No se pueden enseñar Cosas de los leakios Antiguos Pero hay por ahí Un mapa Rulando Esto es un vídeo Ya, ya, ya Si lo No, no, no Si lo importante No es que sea un vídeo Yo no voy a eso Yo no voy a eso Hay Hay un mapa De Como de grande O sea Una Un intento De recrear Como de grande Va a ser el mapa En base a lo que se leakio En su momento Y en ese mapa Que se diseñó Era también Muy Hecho a la imagen De Miami Utilizando el El mapa original De Miami Y había una parte Muy parecida a esta Y a mí esto Me mola, eh A mí Estos puentes largos Para un GTA Es que Uff Uff Yo eché en falta En el GTA V Islas, tío Para mí era una cosa Que dije, tío Qué pena Qué pena que no haya Una puta isla Con un pedazo Troncho De puente Gigante Ojalá el mapa Sea tan grande Como promete Pero esto tiene pinta De ser Literalmente Una esquinita del mapa Porque si te fijas Aquí no hay casi nada De ciudad Hay casi nada Esto tiene pinta de ser Una esquinita De nada Y ojalá sea así, tío Y ojalá sea así Que esto sea una esquinita Del mapa de mierda Y que el mapa sea Tan, 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 tan Tan putamente enorme Que esto pueda existir Dentro del mapa Sin ¿Sabes lo que te digo? Sin ser Una parte central También te digo Esta carretera de aquí Luego Vuelve a salir Yo creo en el trailer Porque esto de aquí Se parece mucho A la carretera Por la que escapan Luego Jason Y Lucía Pues más Que vas a hablar Ah, vale Esto Decía yo Vale He parado justo El frame exacto Quiero que os fijéis En este mechón De pelo de Lucía ¿Vale? Fijaos cómo se mueve Este mechón De pelo de Lucía ¿Vale? Estáis viendo Cómo se ha movido Ese mechón De pelo No, fuera coña El pelo está muy bien El pelo está muy bien animado O sea Qué cojones Es súper natural Es Es que Podría hasta verle Si tienen las puntas abiertas ¿Me entiendes? Es que podría hasta fijarte A ver si tienen las puntas abiertas Sin sentido Vaya Yo le estaba mirando las tetas Pero también Bueno, Juan Alberto Estás un poquito horny Relaja un poco Porque estamos aquí Hablando de videojuegos Así que No Estamos hablando de Del reflejo Que tiene esta señora También en el bañador Y del efecto mojado ¿No? No En serio Aquí hay mierda Aquí hay mucha buena mierda Esto Vuelvo a lo mismo Lo estaba comentando antes Con este Con este frame de aquí Donde Jason En teoría Lleva a Lucía En teoría En el coche Mientras le graban Y luego Este frame de aquí Donde Lucía Posa Como si la grabaran Durante una fiesta Es que a mí me huele A que Lucía Va a ser influencer O algo Tío Es que a mí me huele A que Igual que el Michael En el GTA V Quería ser director Quería ser director De cine Y tenía como una movida De codearse Con gente de Hollywood Y movidas de estas Yo creo que Lucía Puede también tener Un poco un rollo De ese estilo La verdad Por cierto Espérate Última vez que pongo Este frame Fijaros En cómo se transparentan Los ojos A través de las gafas De sol Según le va dando El reflejo Porque empieza teniendo La cabeza Mirando hacia abajo Y mira Mira como Según va levantando La cabeza Le va dando El reflejo ¿Qué hacemos Con esto Tío ¿Qué hacemos Con esto? Es que me parece Muy heavy Es que a mí me parece Muy heavy Igual me estoy aquí Haciendo 50.000 pajas Me parece súper heavy Y esto Mirad el detallado Del desgaste Del cartel Tío Por un momento Mirad Cómo está Este puto cartel De desgastado Y cómo se ve Cómo se ve Las imperfecciones Dónde se junta Dónde no se junta Esto tiene Toda la pinta De ser la típica Pantalla de carga De cuando pasa De un día a otro La verdad O de cuando pasa El tiempo O algo así Yo he visto todo eso Pero lo único que pregunto Es ¿Qué clase de PC Estará preparado Para correr eso? Pregúntalo Dentro de Cuatro años Que es lo que va a tardar En poder jugarlo en PC Porque como estoy optimizado Como la mierda Puede ser un fracaso A ver Lo bueno Es lo bien optimizado Que están El 5 Y dentro de lo que cabe El Red Dead Redemption 2 El Red Dead Redemption 2 Está tan bien optimizado Que lo puedes convertir En un juego de la Play 2 Para que te lo tire Hasta el PC De la Junta De Andalucía Bueno Estoy exagerando Obviamente O sea A mi PC por ejemplo Le cuesta tirar El Red Dead Redemption 2 Pero vuelvo a lo mismo Puedo bajarle tanto La capacidad gráfica Que puedo jugarlo Aunque sea A intervalos Atentos a esto Mira, 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 mira Las nubes Y los rayos del sol Es que me parece Una locura Me parece una locura Y esto sí que me parece Una locura Esto sí que me parece Una locura Que hayan metido aquí Al Juan Alberto De video Que hayan metido aquí Al Juan Alberto Dentro de 40 años Me parece una putísima locura Es que reflejos Tío, es que yo Lo que más veo Que me putísimo flipa Es el Como el sol Se refleja en la piel Tío Es que me parece Que ya en el Red Dead Redemption No solamente refleja el sol Sino que es que Te quema el sol O sea Tú Si tu personaje Está más tiempo El sol de la cuenta Te quema ¿Sabes lo que te digo? Entonces Esto está guapo Ya no solo por Cocodrilo y tal Sino por Tema vegetación Se ve de puta madre Muchísimas plantas En verdad En Miami es lo que pega Jardines muy denso Habría que comentar Que no he dicho nada A partir de este momento En el que Lucía Sale haciendo la pose Y te pone el cartel Este de Vice Empiezan a hacer Como un recopilatorio De publicaciones En una especie De red social ¿No? Donde viene Aquí el vídeo Viene aquí un nombre Y viene debajo Una pequeña descripción PC de la Junta No tira el Buscaminas En grande Va a tirar el RZ A dejar Por favor Hermano ¿Cómo no te va a tirar El PC de la Junta Si tú lo optimizas Bien Yo estoy seguro De que te tira el solitario En pantalla completa Estoy seguro Estoy seguro Total Te ponen aquí A Juan Alberto Dentro de 40 años Y ponen debajo Ay papi Save some sugar baby For the rest of us Guárdate alguna Baby sugar Para el resto de nosotros Ya sabes Juan Alberto Y te pone aquí El vídeo del Yayo este Luego te pone Estás alerta Vice City Recordad Comprobar Invitados No invitados Después de la fiesta En la piscina Invitados No invitados Apuntad Clases de inglés Con Ismael Vale Aquí te ponen A esta señora Moviendo tremendo Buñarate Encima de un coche Que la verdad Que te digo una cosa Esto rompe Bastante Cualquier medida De seguridad Vial Yo creo que Habría sobre todo Que no dar este mensaje A los jóvenes Y concienciarlos De que esto es peligroso Porque un coche Al final Puede alcanzar Altos niveles De velocidad Y la señora Podría caer Si hacerse daño Esto es peligroso No lo intentáis En casa Total No vamos a comentar Lo obvio Lo que yo quiero De lo que yo quiero hablar Es Me acabo de fijar Fíjate Fíjate Cómo será Este frame Que no me había fijado En el peluca Este sobresaliendo Por la ventanilla Lo que yo quiero hablar Es Mira, mira Cómo está levantado Esta parte de los rizos Separándose de la otra Sabes lo que te digo Como si cada putísimo rizo Modelaba por su lado Y con su física Fumada 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 Quiero que os fijéis En cómo el flequillo Que se le para en la cara Se va para arriba Y se vuelva a colocar Para atrás Es una locura Pues no No se le va para atrás Me he flipado yo Pero vaya En plan El movimiento que tiene Ese rizo ¿Qué cojones, tío? Mira, mira, mira Mira, mira Una locura Es como No sé No sé Me parece que este juego Va a sentar un antes y un después Respecto al tema pelo Y eso que el tema pelo En los videojuegos Ya está bastante avanzado Dios, qué culazo tienes Juan Alberto Te vas a ganar un timeout Por horny Pero rápido, eh Ya comento yo lo obvio De nada Te vas a comer un timeout Por horny Pero rapidito, eh Eh Some while cal Que alguien llame Al departamento de transporte Por ese Doom truck Que es una forma De referirse al trasero Pero creo que también Es como Camión de basura O algo así Eh Have a nice day No, have a vice day Vale Y ya se puede poner En velocidad normal Por supuesto Este frame Puede ser El que menos Me convence De todo el trailer Hay algo aquí Que yo veo esto Y digo Parece un modelado De Fornite Y lo de la ropa esta Es que es raro Es que a lo mejor A lo mejor es algo de Al ser Porque parece que es como Un directo de texto raro Se ven los corazones O de Instagram Se ven los corazoncitos Estos saliendo Los mensajes en tiempo real Y tal No sé Si es porque Las chavalas Como que han colocado El móvil En un ángulo concreto Y llevan una ropa En concreto Que al darle una luz En concreto Hacen que no sé qué Pero se me hace Como súper raro Porque es como Todo tan realista En plan Se ve todo tan bien Y tan realista Y de repente Esto parece una skin Del Fornite ¿Me entiendes? Esto parece una skin Del Fornite Sí Parece una skin Del Fornite Por las luces Y reflejos Del tejido Si ría que sea tan brillante En contraste con el front Literal Es eso Pero vuelvo a lo mismo No sé si es Porque A lo mejor Es la típica ropa esta Que está ahora de moda Que es como de color gris Pero reflectante Y entonces Si están delante Si están delante De un cartel De neón Y llevan esa ropa Se ve ese reflejo ¿Sabes? No sé si es por eso O Porque esta de aquí Además Es como mucho más Reflectante Que esta de aquí Que es como más oscurita Esta de aquí Me parece más normal Pero como la que está En primer plano Es esta Y esta me chirría más Pues ya hace como Que esta composición Sea rara Para mí This is the shit bomb Tiene pinta O al menos Algo del estilo Claro, claro A ver Supongo que Tendrá alguna explicación Tardo o temprano Pero vuelvo a lo mismo Es que claro Si sumas Esta imagen A mí me junta Esta imagen Y me junta ¿Dónde está la otra? Es que está Poquito después ¿Dónde está? Las notas Estos tatuados Tío Está A mí me junta Esta imagen Y esta Y lo primero Que pienso es Actualización Del GTA Online ¿Sabes lo que te digo? Por como se ven Estéticamente Por el concepto Que me transmiten Es GTA Online En plan Todo loco Todo Venga Que no tenga sentido Chavales A mí me están grabando ¿Sabes? Un poco ese rollo En cambio Esto de aquí ¿Sabes lo que te digo? Esto Esto sí Me transmite a mí Buenas vibraciones Esto me transmite a mí Unas vibraciones De la polla Esto a mí Me transmite Unas vibraciones De la polla Pero esto no La verdad Por lo que sea Esto En concreto Pues no La verdad Rarete Tío Rarete En 9 Tengo Tengo que actualizar Acabo de ver Mi propia alerta Y se me ha hecho Vieja A mí mismo Tengo que actualizarlo Gracias por el follow Muchísimas gracias Bienvenido Esto de aquí Tío Aquí hay como unos NPC Que a mí me convencen poco El dependiente de la tienda Y este de aquí También me parecen un poco NPC del GTA V El cocodrilo Está guapo de cojones Y la gente que se ve en la calle También me parece Que está bastante bien modelada Y que está Como que tienen animaciones chulas Pero este tío de aquí Que se queda así Como quieto Impactado Uff Rarete Se queda así como Extraño Hay un cocodrilo A lo mejor Es que es amigo De los cocodrilos Razoncito para ti Javi Esto está muy guapo Porque esto es rollo Bodycam Y como le metan al juego Lo que pasa es que Claro Esto es rollo bodycam Lo que pasa es que Yo no sé si esto será Lo típico De que ves la televisión Y en la televisión Ves un programa Rollo policía en acción O será que a lo mejor Quién sabe ¿No? Puede ser Es que claro Que seas policía No tiene mucho sentido Tampoco Pero estaría guapo Como que tuviera algo de Así rollo de bodycam Este rollo está guapo La verdad Pero nada Es que toda esta parte Del trailer Es como muy enfocada A las redes sociales Desde que sale el cartel Este de Vice Es todo muy Cosas de Supongo que es rollo Televisión Instagram TikTok Esto por ejemplo Otras más publicaciones De TikTok Aquí por ejemplo Si te fijas en el cartel Pone Vice Bitches Que es básicamente Las playas de Vice ¿No? No hay que confundir con Vice Bitches ¿No? Que es otra cosa Completamente distinta Vice City Eye Port También Fíjate como se ven los reflejos En la calle Que locura Esto Esto obviamente Es Todos estos fragmentos Que se ven que son Como cosas de redes sociales No van a ser O sea Son in game Pero no son Jugables Son cosas que veremos En nuestro móvil O en Donde sea Lo que yo me pregunto es Este nivel Del coche Lo de que En el coche El parabrisa Se pudiera O sea El parabrisa Los cristales De retrovisores Pudieran moverse Y el Lo de Para parar la luz Y todo esto Que todo eso Que fueran Todo eso ¿Qué? ¿Se podrá tío? ¿O no se podrá? Eso es lo que a mí me da Interés La verdad Porque viendo este vídeo De este tío Digo ¿Y qué? En plan Los coches Parece que están muy bien Modelados por dentro Y es lo mínimo que le pido Que tengan el modelado El nivel de modelado Que tienen Cyberpunk O GTA V De hecho Pero Me gustaría también Eso Que fuera como Ajustable el coche Para poder mejorar La Para poder mejorar La conducción En primera persona Básicamente Tengo el micro muy alto A lo mejor Estoy saturando demasiado No lo sé Un nota en tanga Regando las plantas No No entiendo muy bien El contexto Pero bueno Aquí está Juan Alberto Después de pasearse En yate Con Diez mujeres Está guay Porque sobre todo Se ve que El nivel de detalle De las plantas Yo veo un salto gráfico Muy gordo Comparado ya A las del Red De Redemption Ya no quiero decir Con las del GTA V Con las del Red De Redemption Ya se ve que Estas plantas Están bastante Mejor detalladas Bueno Y esto tío Y esto Si quitas A la señora Del plano Que de por sí Estás tú guapa Que la señora Estés aquí Con dos martillos Amenazándote Si quitas A la señora Del plano Esto se ve De puta madre Loco Estos reflejos De amanecer Que cojones son Tío Me parece una locura Y esta carretera Por donde Están yendo ellos Yo creo que Es la misma Que se ve Antes de los puentes Creo que Es la misma carretera Pero claro Visto desde el coche Y un tramo concreto Pero bueno Vamos a terminar De verlo Y ahora Volvemos al tema De Lucía y Jason ¿Vale? Vamos a No voy a pararlo más Vamos a terminarlo Rápido ya Bien A ver No voy a pararlo más No voy a pararlo más Por donde Mira lo que te he mandado antes Que vas a flipar Pero me merece la pena verlo Antes de hablar de lo de Lucía Es que a ver si me va A spoilear algo De lo que tenía yo guardado Y preparado Chequeo Que buena esa bro Ahora lo vemos Vamos a comentar primero Un par de cosillas Y ahora Que buena esa tío Me ha molado Vale Vamos a hablar de lo importante Lucía Me voy a quitar la chaquita Que me está dando calor Yo creo Bueno Bueno Yo creo Se está comentando ya Por ahí Que Lucía En la imagen que han sacado De artwork La primera imagen De artwork Que han sacado A ver Donde puedo encontrarla No veo Claro no Esta es la imagen Que quiero yo Pero la quiero No, no, no Déjame Déjame Imágenes ¿Se ve bien aquí? Sí Aquí se ve bien Se está comentando mucho Está la resolución un poco pocha Pero bueno No pasa nada Para lo que queremos ver Que Lucía lleva Cacharrito En la pierna Vale Que tiene sentido Porque Lo primero El trailer empieza mostrándote A Lucía en la cárcel Entonces lo más probable Lo más probable es que Le estén dando Al principio del juego La condicional O lo que sea Básicamente Que el juego empiece con ella Saliendo de la cárcel Y al principio del juego Te pongan en el cacharrito Hay mucha gente diciendo Que es una excusa O que es algo Pues eso Digamos Es una salida fácil Para Rockstar Una forma De hacerte que Tu personaje No pueda cruzar de isla Sin que le busque la policía Es como una forma De escaparte El progreso entre islas Cuando yo He visto esta imagen Y he visto el detallito Del cacharro en el pie Aparte la imagen Me parece que tiene Como cierta carga simbólica En plan Como el hecho De que estén los dos Así Ella abrazándole a él Con la pistola Es como que Hay cositas aquí Es como que algo Algo de ellos Podemos empezar a intuir Algo de la relación Que mantienen entre ellos dos Y yo cuando he visto El detallito este De la pulsera En el pie de Lucía He pensado Lucía Es la que tiene El cacharro en el pie El trailer Te muestra a Lucía En la cárcel Pero de él No te dicen nada Jason todavía no sabemos Tocino 900 Hola Hola Buenas tardes Estamos hablando de Estamos hablando De la gran bomba ¿Qué estaba diciendo? De Jason no nos dicen nada No sabemos cuál va a ser su origen No sabemos de dónde viene Se ha rumoreado Se ha comentado Que podría ser un redneck americano Un paleto clásico Pero tampoco le veo yo Todo el perfil La verdad Y lo que sí que Lo que sí que veo Donde sí que veo Cositas yo Sobre él Teniendo en cuenta Que él no aparece Hasta prácticamente La mitad del puto trailer Porque aquí Vuelvo a lo mismo Se supone que el que está aquí Es él Pero Ni se le ve casi Aquí vuelve a aparecer Lucía Y tampoco se le ve a él O sea Y aquí tenemos La primera vez Que se vea El prota masculino ¿Cómo? ¿Te falta terminaste el Vice City? ¿Cómo que sí me falta terminaste? Me terminé el Vice City Me lo terminé Y me terminé el Vice City Story De hecho Ahora hablaremos también De lo que vamos a jugar este mes Pero sí, sí, sí Claro que me lo terminé, bro Uf No hace tiempo Ni nada de eso, eh Estamos con el Shadow of the Colossus ya Aquí es la primera vez Que se ve a Jason ¿Vale? ¿Qué pasa? Jason está conduciendo ¿Vale? Podemos intuir Que son una pareja de atracadores Rollo Bonnie and Clyde Tararí, tarará Acaban de escapar de un atraco Llevan todavía incluso Los putísimos pañuelos Al cuello puesto Jason está conduciendo Ella, Lucía Tiene los billetes en la mano Jason mira por el retrovisor Ella se da la vuelta para mirar Básicamente miran los coches Que acaban de pasar, ¿no? Y lo siguiente que vemos Es esto de aquí Eh... Un coche Da la vuelta y tal Casi parece que tiene que ver Una cosa con la otra Pero en realidad no tiene por qué Porque aquí abajo pone La policía arresta a un hombre Que volteó su coche Tal Who knows, ¿no? Who knows Podría, podría Como ha dicho Javi antes Eh... Te faltaría Big Mission Pack Bueno, 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 bueno No... Uf Otra vez el mismo tema Lo del Big Mission Pack O no O no Que estoy con el Shadow of the Colossus Estoy con el Turnip Boy Vamos a jugar al Bully Calma, calma Relax, relax Dejarme que yo me organice Yo a mis juegos Por favor, uf No empecemos ya Como el Juan Alberto El Juan Alberto me ha mandado Un mensaje diciéndome Amazón torneo de Pokémon Amazón torneo de Pokémon ¿Qué torneo de Pokémon vamos a hacer? Déjame acabarme el Turnip Boy Ya que dura dos horas Y no me lo puedo acabar Porque no tengo tiempo Para streamear ¡Coño! Un hombre Vortea su coche No sé qué Es que me pierdo el hilo ¿Qué pasa? Nos cortan esto Nos cambian A mí lo que me interesa de esto es Jason Aquí está Ojo a Jason Lucía va en cara para adelante Esto entendemos que esto es Momento antes de La escena que acabamos de ver Con el coche Porque llevan los mismos pañuelos En el cuello y todo Fíjate como Jason Desvía la mirada por un momento A ella Y luego vuelve a mirar para adelante Es muy sutil Es un parpadeo Pero ahí hay algo Algo Rockstar nos quiere decir algo Con esa mirada yo creo Y no poca cosa La verdad Yo creo que aquí hay una Una dinámica Una dinámica En la relación clara Y yo la verdad Que cada vez lo tengo más claro Y de hecho diría Que ya lo que ocurra Al final del trailer Lo termina de confirmar Efectivamente Jason Es Un calzonazos No pero No pero Lucía Probablemente va a ser La que La que tire de Jason Un poco la mala vida Creo Eso creo que Podemos estar todos de acuerdo En ello Estos son ellos dos Pegando un derrapito guapo Y esta escena Es que es como No Es que es como la primera No sé Hay mucha carga emocional En esta escena En todo Esta escena dice muchas cosas Bueno Bueno Hay más cosas De las que hablar ¿Vale? Esto es Lo que yo quería comentar Respecto a El trailer Lo que yo opino Del trailer Y lo que Lo que tal He estado guardándome Cositas para ver ¿Vale? De entre todas las cositas Que yo me he guardado para ver Esta No era una de ellas Que me la ha hecho llegar Juan Alberto Pero la verdad que Está muy guapo Putada Que es de Ceci Army Pero bueno Eh Sufriremos Sufriremos ver Una publicación De Ceci Army Pero es solo una Es solo una Yo pensaba que iban a ser varias ¿No? Ah vale Para acá Perdón Mírala Con los dos martillos A ver A ver Voy a leer El trailer de GTA 6 Se ha inspirado en imágenes virales De la vida real Una vecina de Chicago Que se viralizó Por salir a la calle Con dos martillos Un trabajador Que salió en las noticias Por encontrarse un cocodrilo En la piscina Un video viral De un jardinero Limpiando el césped Desnudo Es que la realidad O sea Es que la ficción Supera la O sea La realidad Supera la puta ficción ¿Eh? ¿Qué cojones tío? Un cocodrilo Que se coló en el Walmart Y este hombre Que apareció en el juicio Con el aspecto Del joker Guapísimo ¿Qué coño tío? ¿Qué cojones? Yo Guapo Buen detallito No lo conocía No lo conocía Lo que yo traigo Bien He trabajado como mod Bien Bien hecho Esta me cobra Un paquete de rescato Vice City 2002 Versus Vice City De 2025 Épico Épico La comparación Entre los dos paseos marítimos El de El de Hace 20 años Y el que hemos visto ahora Me parece Una puta Locura La verdad Porque es que además Es que Como que se mantiene un poco La esencia ¿No? Los contornos Estos de las palmas Es que está muy guapo ¿Eh? Se nota que hicieron Hace 20 años Tan buen trabajo Tío Que lo que han hecho ahora Es fotorrealista Y Le ves La inspiración A los viejos ¿Sabes? Lo que te digo es como ellos Si es que En el fondo Lo hicieron muy bien Tío Marbella hace 30 años Marbella hace 80 años Ah no Marbella años 30 Marbella años 80 Es verdad Marbella Antes de Antes de Jesús Gil Después de Jesús Gil Como si fuera El Cristo particular De Marbella Pero es verdad La verdad que Marbella Un poco la Miami De De España ¿No? Si Si lo piensa fríamente Eh Vale Sigamos hablando de noticias de videojuegos Señores No habrá sexo En el Fornite Festival ¿Vale? Sé que Esta noticia Es un bajón Para muchos de nosotros Que lo llevamos esperando Mucho tiempo Y que La verdad que Es un golpe Duro La verdad Eh Yo Me ha jodido Prácticamente lo que era El año Y el mes Y todo Lo referente Pero bueno Eh Seguimos confiando En que Cult of the Land Si que añadirá sexo En la próxima update Eh Esperemos que se sumen otros juegos Como Ghost of the Z Heart of the Moon No Heart of the Moon Ya no The Stardew Valley Eh O O similares Y Y nada Quería que lo supierais ¿Vale? Fornite no añadirá sexo ¿Creéis que ¿Creéis que en GTA 6 Serán capaces De romper el tabú Y meter Lo que metieron en San Andrea El Hot Coffee Estaría guapísimo Que de repente Reciclaran Lo que tuvieron que quitar En el GTA San Andrea Y lo volvieran a meter En el GTA 6 Y dijeran Nah señores Minijuego de follar Vais a poder elegir Posturas sexuales Mientras folláis Eh